Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy vamos a aprender a hacer un accesorio para el pie que está muy de moda en estos momentos, se llaman las Barefoot Sandals. Bienvenidos. Lo primero que vamos a hacer es cristalizar el herraje de hojita que tenemos. Entonces vamos a colocar un poquito de nuestro pegante Vichy Boy. Vamos a colocar el acrílico de engaste en el centro. Y vamos a colocar un poquito en los huequitos que tenemos para colocar el resto de los cristales. El pegante, la ventaja que tiene este pegante es que cuando él se seca queda como cristalino. Entonces no se nos va a ver mucho el pegante. Bueno, entonces ahora vamos a coger el hilo que viene en el kit. Vamos a cortar más o menos 12 centímetros, pero la idea es que este nos vaya a quedar por ahí de 10. Lo primero que vamos a hacer es colocar, vamos a unirlo y vamos a colocar un cubito de estos que tenemos aquí. Primero vamos a quemar las dos punticas. Vamos a quemar las dos. Y aquí vamos a pasar un cubito. Aquí ya pasó. Entonces recuerden que primero lo que hicimos fue cristalizar la ramita. Ahora vamos a hacer la parte de abajo. Esta parte de abajo es donde iría aquí el dedito del pie, que es el que nos va a ayudar a sostener la tobillera. Ya pasamos el cubito. Ahora lo que vamos a hacer, como habíamos quemado para poderlo pasar, vamos a cortar un pedacito. Y vamos a cortar otro cubito aquí. Listo. Entonces aquí ya pasamos un cubito con los dos hilos juntos y ahora pasamos un cubito por un solo hilo. Listo. Entonces vamos a comenzar a cortar los pedacitos que nos sobran. Si ustedes quieren les pueden echar un poquito del pegante de billybola aquí. Y este cubito que hemos pasado solo es el que nos va a tapar el pedazo que tenemos aquí quemadito. Bueno, entonces la idea es que el cubito nos trate de tapar un poquito la unión que hicimos con el cordón. Pero bueno, aquí por ejemplo este no me pasó mucho, pero le podemos hacer con más presión, con más fuerza. O lo podemos dejar ahí, porque lo que este va a estar en la parte de abajo, entonces pues no se va a notar mucho la unión. Listo. Entonces ahora vamos a hacer la parte de arriba de la tobillera. Para esto vamos a coger el hilo chino y lo vamos a pasar por la argollita que está arriba del herraje de hoja. Más o menos es un metro veinte por cada una. Cuando ya lo tenemos aquí vamos a volver a unirlas. Vamos a quemarlas para que ellas se puedan unir. Y que nos quede fácil meter el cubito que queremos meter. Listo. Entonces aquí vamos a pasar el cubito. Entonces estamos pasando el cubito por los dos hilos. Para que este nos quede aquí en esta posición. Ya una vez lo pasemos, ya lo volvemos a cortar, lo separamos. Y vamos a quemarlas. Entonces ya hemos colocado el cubito, ahora vamos a colocar el Indian Glass. Vamos a iniciar con seis piedritas de Indian Glass, seguidos con un cubito. Y el orden, pues el orden, yo les doy un orden para que lo sigan. Pero ustedes también pueden distribuir de acuerdo cuando ya se coloquen la tobillera en su pie. Ya pueden distribuir las argollas o los diferentes herrajes en la posición que ustedes quieran para que ellos se puedan ver mejor. Les voy a explicar una de las tiritas que hemos hecho. Entonces ya metí el Indian Glass, comencé con seis, dos, cuatro, seis. Coloqué un cubito. Después colocamos dos, cuatro. Dos, cuatro, seis. Otro y colocamos la libélula. Otra vez dos, cuatro, seis. El otro cubo, dos, cuatro, seis, ocho, diez. Un cubito, dos, cuatro, seis, ocho, diez. Y el otro cubito. Y de aquí seguí colocando todo el Indian Glass. Y ya finalizando fue que le coloqué otros dos cubitos. Que serían como en la parte de, que es la que se va a dar en la parte de adelante del pie. Entonces, para la partecita que tenemos aquí, vamos a distribuir seis Indian, seis fósiles color fucsia. Ustedes lo pueden distribuir, yo lo distribuí aleatoriamente. Entonces vamos a distribuir los seis fósiles color fucsia. Y vamos a coger unas argollitas para poder colocarlos. No hay necesidad de que sigamos un patrón para colocarlos. Ustedes lo pueden distribuir como quieran en todo el pedacito que tenemos hasta que terminemos acá. Entonces vamos a abrir las argollas. Recuerden cómo debemos abrirlas. Vamos a colocar el fósil. La podemos colocar en esta primera o en la que sigue. Entonces si quieren podemos colocar una aquí. Vamos a colocar otra por acá. Cerramos. Bueno, entonces ya les muestro cómo está quedando. Es un lado de la tobillera que tenemos. Hemos colocado el Indian Glass. La primera parte, pues sí, la idea es que sigamos un patrón porque es la que se va a ver en el pie. Y ya esta de acá es la que vamos a enrollar dentro de la pierna, en la pierna, para que se nos vean las piedritas. Entonces, yo distribuí el fósil color fucsia aleatoriamente, pero ustedes cuando ya se la coloquen pueden colocarlas o quitarlas o ponerlas en la posición que ustedes quieran. Vamos a hacer ese el otro lado. Les recomiendo que utilicen los Beats Uppet que son los que evitan que se nos vayan a salir las piedritas para que no tengamos que hacer nudos ni nada antes de terminar el collar. Entonces vamos a hacer el otro ladito. Listo, entonces ya terminamos un ladito. Vamos a terminar el otro lado. En un lado tenemos lo que son el Indian Glass colgando con el fósil color fucsia. En el otro lado vamos a colocar los cerrajes. Entonces, la primera parte, sí es bueno que sigamos como el patrón, que serían 2, 4, 6, un cubo. 2, 4, 6, la libélula. Fíjense que esta la vamos a colocar en esta posición. 2, 4, 6, otro cubo. 2, 4, 6, 8. Vamos aumentando el cubo. 2, 4, 6, 8, 10 y el otro cubo. Entonces, ya tenemos la primera parte y después continuamos colocando el resto del Indian Glass. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a encontrar el centro de esta tira para colocar un herraje. El que le coloqué yo fue un Buda, para que ese es el que nos quede en toda la pierna como de frente. Entonces, vamos a encontrar la mitad y aquí vamos a colocar el primer herraje. Aquí colocamos el herraje. Cerramos bien la argolla y ya aquí, vamos a hacer de cuenta que este es como el collarcito. Vamos a comenzar a distribuir los demás herrajes que tenemos, como ustedes consideren que lo pueden colocar. Entonces, vamos a distribuirlas. Y si quieren, le pueden colocar otro fósil o un cubito más. El kit viene con unos cubitos, creo que de más, para que lo puedan distribuir según la forma que ustedes quieran, la distancia que ustedes quieran. Entonces, ya aquí comenzamos a colocar los herrajes según la posición que consideren. Ya, ya terminamos un ladito. Yo le quiero colocar una de estas, casi finalizando. Recuerden utilizar el Bitstoppet, que es el que nos ayuda a sostener las piedritas sin necesidad de hacerle el nudo. Entonces, aquí ya tenemos las dos tiras del collar. Para cada tobillera vamos a utilizar 230 piedritas de Indian Glass. Pero si ustedes quieren, le pueden quitar, depende de si ustedes quieren que tenga más vueltas o no. Entonces, ya aquí vamos a colocar un cubito con una argollita. Entonces, vamos a colocar el cubito, la argolla, y nos vamos a devolver por el mismo cubito. Así, templamos. La idea es que templemos, pero no vamos a templar mucho porque nos va a quedar como acartonado la tirita. Entonces, de aquí vamos a hacer un nudito. Pasamos por aquí. Si quieren, podemos hacer dos vueltas del nudo. Voy a hacer un nudito, pero no lo vamos a tapar nada, va a ser como parte de la tobillera. Entonces, vamos a cortar a ras y vamos a quemar un poquito. Y ahí lo pegamos. Y lo mismo vamos a hacer al otro lado. Pero en este vamos a abrir la argolla y vamos a colocar de una vez el broche. Para no tener que hacerlo cuando ya lo hemos colocado. Cerramos bien. Y hacemos el mismo procedimiento. Realizamos el mismo procedimiento. Colocamos el cubito, la argolla, con el broche. Y nos devolvemos. Listo. Entonces, aquí hacemos lo mismo. Vamos a templar. Si vemos que nos queda muy templado, pues vamos a soltar un poquito. Porque la idea no es que nos vaya a quedar muy muy templado, porque nos queda como acartonado. Entonces, vamos a pasar por aquí. Y ya de esta forma, hemos terminado esta espectacular tobillera que es muy conocida. Se llama Barefoot Sandals. Se puede utilizar con sandalias o con zapatos cerrados también. Pero pues que tengan destapado la parte del empeine del pie para que se puedan ver. Recuerden que ya lo pueden encontrar en Kits. Háganle clic en el enlace que se encuentra en la parte de abajo de nuestro video. O en nuestra página de internet www.variedadescarol.net Bueno amigos, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Recuerden que ya todos nuestros accesorios los pueden encontrar en Kits. En nuestra página de internet www.variedadescarol.net En nuestros puntos de venta y también el enlace que se encuentra en la parte de abajo de nuestros videos. Chao, chao.